Saludos amigos oyentes, en medio de un contexto marcado por la agresividad escalonada de la política de los Estados Unidos hacia nuestro país, la crisis multidimensional que ha generado la pandemia COVID-19, la situación económica social compleja que presenta la nación, entre ellas la dinámica demográfica, apremia sacudirse de las inercias. Así reflexionó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante la reunión habitual que sostiene la dirección del país a través de videoconferencia con gobernadores e intendentes. En situaciones como esta la gestión del problema tiene que tener una condición que es que nos podemos darme vencer por el peso de las dificultades que tenemos que enfrentar en un momento que es singular en el mundo entero y que está lleno de complejidades y donde es necesario en las circunstancias nuestras, a partir de todos los análisis que hemos hecho en los últimos tiempos, dar una nueva vitalidad a la movilización popular cuyas iniciativas nos fortalecen. La rutina ha minado muchos de nuestros procesos que fueron desmontados en tiempos de COVID-19 y hoy apremia sacudirse de esas inercias que hemos tenido. Aseveró el Jefe de Estado que este miércoles, desde el Palacio de la Revolución, compartió ideas que orientan el trabajo del 2022. Para cada una de las problemáticas existe una estrategia, aseguró el mandatario, que convocó a fortalecer la gestión de gobierno de las provincias y los municipios porque el país tiene que transformarse desde allí. Exhortó también a ejercer el control sobre el cumplimiento de las políticas públicas aprobadas, a perfeccionar el trabajo con la base y los sistemas de atención a la población. Es muy necesario, comentó, extender a las empresas, organismos e instituciones de la provincia y municipios el sistema de gestión del gobierno basado en la ciencia y la innovación. Al frente de cada lugar tenemos que tener personas comprometidas y creativas, que esos son los que nos van a ayudar a marcar las diferencias y a promover la innovación, a promover el desarrollo de los lugares. Tendrá personas que no están promoviendo soluciones, que no están promoviendo innovaciones, como hemos dicho en otro momento, que están en una zona de conforto, que están esperando orientaciones arriba y no se arriesgan y no proponen nada. Miren, vayan al cambio. Díaz-Canel puntualizó sobre temas que, aunque no son nuevos, dijo, se deben tener presentes. Primero, el gobierno cubano defiende el socialismo y está desafiado a innovar permanentemente, a cambiar todo lo que deba ser cambiado, sin renunciar a los más firmes principios. El primer secretario del partido, en intercambio con las autoridades gubernamentales de todas las provincias y municipios, que hay que sistematizar en las estrategias de trabajo, los diálogos con representantes de los sectores y dar seguimiento y solución a sus inquietudes. En el 2021 apuntó, nos concentramos en resolver los aspectos físicos de los barrios, lo que significó una expresión de la resistencia creativa. Hay que seguir definiendo lo que tiene el barrio y que le falta al barrio, pero ahora hay que ir también a lo espiritual, a los elementos emocionales y sentimentales que hay en ese barrio, a la pedagogía con que tenemos que enseñar y educar a la población, a potenciar la educación, la cultura, el trabajo social y la participación, para demostrar que la gente participando y potenciando estas cosas, que no son solo las materiales, podemos dar una esperanza desde el socialismo y desde la revolución. En las citas de este miércoles, entre la dirección del país y los gobernadores e intendentes, trascendió en el primer punto de la agenda, que al cierre del 2021 solo se alcanzó un 42% del plan previsto para la construcción de viviendas. Vivian Rodríguez Rodríguez, directora nacional de este frente, detalló que solo las provincias de Cienfuegos y Santi Espíritus avanzaron, mientras que Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud se encuentran estancadas. El resto de las provincias retroceden. Las situaciones de mayor atraso la presentan Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba. Para el presente año, el plan de la vivienda contempla la fabricación de más de 37.000 inmuebles. La directora nacional de la vivienda calificó los propósitos de mínimos, porque aún es insuficiente para las necesidades de la población. Cada territorio puntualizó debe ajustar los planes a su realidad y estimular la producción local de materiales de la construcción. Es un reto, dijo el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández, porque el plan del 2022 duplica lo que nos propusimos y no se cumplió en el 2021. Dar seguimiento e impulsar el programa de producción local de materiales de la construcción para que se pueda llegar a más personas, aunque hagamos las 37.000, 40.000, 50.000, nos quedamos por debajo siempre de la necesidad. Garantizar la participación popular en la construcción de sus propias viviendas en lo que sea posible. Hay que dar una mirada también, un tratamiento diferente a las afectaciones climatológicas que por varios años han estado pendientes, sobre todo en algunas provincias muy afectadas por esto, lo siguiente, penas de río y la eliminación de pisos de tierra y condiciones precarias que él tiene que recibir, por supuesto, como está indicado, la atención preferente con soluciones alternativas de todo tipo. Otro tema abordado fue el plan de la soberanía alimentaria y educación nutricional de la población. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca actualizó el estado de cumplimiento de las 63 medidas para el perfeccionamiento de la producción agropecuaria, el desvío de los productos contratados, la lentitud en la entrega de tierras, la cosecha con recursos propios de cuatro productos fundamentales, el plátano, el boniato, la malanga y la yuca, esta última con un plan de siembra diferenciado y un peso en la alimentación animal, fueron asuntos que centraron las reflexiones de Tapia Fonseca. Tenemos varias empresas agropecuarias, no solo Acopio y el resto de las empresas, que tienen posibilidad de comercializar esos productos. Entonces tenemos que revisar el precio con que se está comercializado, tres veces por encima de que lo pagan los campesinos. Le subimos el precio a los productos, pero si los que lo comercializan le ponen tres veces superior, no es posible. Y yo creo que tenemos que revisar provincia a provincia los precios que están aprobados en los comités de contratación y por qué entonces se vende tres veces por encima o dos. Cada provincia sabe la situación. Tenemos que ir ahí. Si usted compró boniato a seis pesos, bueno mira, tiene un 30 o 35 por ciento y podemos llegar hasta un nivel de un tope. No es limitable decir hasta, pero no es que entonces es el 100 por ciento, el 200 por ciento de los precios. Entonces esta medida de los precios tenemos que revisarla o mejor dicho continuar a partir de lo que se discutió en el pleno del comité central y lo que se discutió en la Asamblea Nacional. En un amplio intercambio con gobernadores e intendentes también se precisó sobre la desagregación, notificación y aprobación del plan de la economía y el presupuesto del año. Exhorta a Díaz Canela representantes gubernamentales de provincias y municipios a sacudirse de inercias y no dejarse vencer por el peso de las dificultades. Claudia Díaz Pérez, Radio Cubana.